¡Hola a todos! Bienvenidos a Limón Lúdico, el canal de Perones Juegos de Mesa. Hoy día vamos a transmitir en vivo porque me ha llegado una cajita que no se ve todavía. Vamos a ir viendo también cuánta gente se está conectando. Esta es una cajita que me ha llegado recién, el día de hoy. Estoy muy emocionado porque es un Kickstarter que estaba esperando hace tiempo. Recién se ha comenzado a mandar a varios países y ya está llegando acá. Me ha llegado recién el día de hoy y quería mostrarles el contenido. Por favor, no sé si se me escucha o si se me está viendo bien. Pueden comentar cuántos se van conectando por aquí. Por favor, confirmen si se escucha, si se me ve bien. A ver qué es el tema ahora. Se me escucha, se me ve para poder abrir. A ver, se escucha mi voz. Bueno, este es un Kickstarter que se lanzó creo en enero, en febrero, no me acuerdo cuando lo compré. Y recién ha llegado ahora, es uno de mis autores favoritos. A ver si alguien adivina de quién es el juego, de qué se trata. Pero confírmeme si se me escucha. Quiero saber si se me está escuchando. Ah, ya, se escucha bien. Excelente. Entonces vamos a comenzar a ver qué contiene esta cajita. Bueno, este es un Kickstarter. Ahí se ve. Bonito. Vamos a... Ponemos acá, sí. Esto lo he comprado en enero, creo, en febrero, ya no me acuerdo. Cuando. Vamos a dejar el mouse por aquí. Y recién me ha llegado. A ver si adivinan quién es. Doctor, si está centrado, ¿no? Yo nunca uso lijera, todavía estoy afanoso. A ver, vamos a ver qué hay por aquí. Aire, como siempre. Mucho aire. A ver si ya saben qué ha venido hoy. Qué es acá. Quartel Master Logística. Esta es la empresa que hace el envío... El envío de los Kickstarter. Pero este es el jueguito que me acaba de llegar. Tiner's Trail. El Kickstarter tiene Stray. La versión Kickstarter, ahí está. Vamos a poner esto por aquí. A ver si va a ver bien. El juego es de Martin Wallace. Uno de mis autores favoritos recientemente me he pegado con Martin Wallace. Y este juego es un juego que ya había salido el año 2008. Esta es una actualización, una versión mejorada del clásico de Tiner's Trail. Y bueno, lo pedí por Kickstarter. Me he comprado la versión extendida con todas las mejoras. Bueno, se llega a ver bien ahí. Bueno, está brillando por el plástico. A ver, vamos a ver qué contiene la cajita. Este sticker está afuera, ¿no? Bueno, vamos a ver. Tengo la tijera, me he olvidado. Y como nunca uso tijera. O nunca uso cuchilla ni nada. A ver, por acá. Sin valorar la caja. Ahora, vamos a marcar lo bruto. Bueno, yo sí le saco todo. Vamos a poner esto por acá. Ahí está. Tiner's Trail. Se llega a ver ahí. Tiene este barnizado UV sectorizado, el spot UV o algo así. Que está, se nota aquí en las letras. No sé si llega a ver ahí. Pucha, aquí está bien bonita. Es la edición. Este pato se parece al Lenin, ¿no? Tiner's Trail de Martin Wallace. Estos son los ilustradores. Ozzy, Giecala y Javier Inc. Golem. A ver. Lo que pasa es que no estoy viendo. Sí. Si hay... Lida. Hola, Lida. Buenas noches. ¿Qué tal, Lida? Hola, Lida. Ulises Ochoa. Hola, Ulises. Me cuento si se está viendo bien. Este es el Tiner's Trail. Vamos a poner... Acá hay una... Ahí está mejor. Hola, hola, hola. Vamos a ver qué contiene esta caja. Bueno, Tiner's Trail. El juego ha sido originalmente creado por Martin Wallace también. Y viene pues con muchas mejoras respecto a la versión original, que era bastante sobria. Y vamos a ver qué ha venido en esta cajita. Qué bonito está el diseño. El arte es bien bonito, de verdad. Creo que no se aprecia bien los colores acá. A ver, coménteme si se ven bien los colores. Pero miren el detalle de las ilustraciones. Solo de la carátula. A ver. El manual está en cuché. Y en un cuché medio que martillado así. ¿Solo todas las hojas o solo en la... Ahí ya. Sí, todas las hojas está como... Es un cuché, pero... Medio martillado. No sé cómo se llama el término. Bofrado creo que se llama. Pero... Es... Es... Se siente ahí el relieve, una textura. Tiner's Trail. Está... Bien bonito los colores. Bien ilustrado a full color. Bueno, como siempre los manuales de Martín Guala se... Se explica muy bien. Está bien diseñado, revisado. Aquí están. Es un juego de... Bueno, qué sé. Este es un... Un juego donde... Tienes que hacer subastas. También tienes que... Bueno, conseguir dinero. Que es lo que finalmente te da los puntos victoria al final de la partida. Pero hacer inversiones con el dinero que vas ganando en las minas de estaño, ¿no? De eso trata el juego. Y viene con un par de expansiones. Que eran la... La expansión de los inmigrantes. Este es el... El Kickstarter Pack. Aquí está el detalle de lo que te viene en el Kickstarter. ¿Qué más? A ver. Y esta es la expansión del Arsenico. Arsenic Expansion. Que también viene aquí en la... En el... En el Kickstarter. Cómo jugar. Y hay una versión en solitario que es el Lord Wallace Solo Game. Todo esto viene con el Kickstarter. Ya tremendo... Tremendo manual. A 24 páginas. Bueno, estos juegos... Los juegos de... De Martin Wallace son... Siempre... Juegos económicos. Con subasta. Con manejo de dinero. Acciones. Varias acciones para hacer durante el turno. A ver. Vamos a ver el tallerito. Que está bien bonito. Se llega a ver todo. Si entra todo. Ya está. Bueno, estos son los territorios que tienes que... Que ir explorando. Explotando, perdón. Acá usas el estaño. El cobre, creo también. Y también hay unos cubos de agua, creo. Bueno, he leído más o menos de qué trata. Este es el track donde se maneja el dinero, creo. Y los puntos victorios están por acá. Sí, pues. Este track solo es para llevar a la cuenta del dinero. Pero por otro lado está en negro completamente. Qué rico todo huele a nuevo. El olor a impresión. Y a ver. Material para estroquelar. Estos son la... La... Bueno, en verdad no sé qué son exactamente. Son fichas de... Para si alguien pasa los 100 puntos. O las 100 libras esterlinas. En el track. Supongo que se marca con esto. El juego va de 1 a 5 jugadores. La versión original iba de 3 a 4 jugadores. Este va ahora de 1 a 5 jugadores. Es el cambio que ha habido. Y estas son las fichas, creo que se ponen sobre el tablero. Para los diferentes recursos disponibles. Para los diferentes recursos disponibles. Sí. Esto es. Bueno, estos son material para estroquelar. Que no sé cuáles son. Esto... Esto no sé qué será. Pero son marcadores aparentemente. De 200 y 400 puntos. Estas son... Bueno, más fichas de... De 100. Está bonito, ¿no? Anchito el material. Estas fichas... Creo que son para la versión... Ah, no. Estos son para poner sobre el tablero. Para distribuir los cubos en cada uno de los... De... De las zonas del... Del tablero. Uy. No estoy viendo. Se están comentando. Pasa como siempre. Estoy probando varias cositas por acá. Nunca lo había visto. Juan Rodri de Juan de Rojo. ¿Cómo estás, Rodri? Gracias por pasar por acá. Este es un clásico. Este juego es del 2008. Como comentaba. Solo que esta es una nueva versión. Del que ha salido el Kickstarter este año. Y han remozado el... El clásico de Tinner's Trail. Es como el... Hicieron con el brass. Que también sacaron una versión remozada. El brass clásico. Y después el... El Birmingham. Es más o menos lo mismo que han hecho. Han cambiado un poco las reglas. Y obviamente han cambiado... Han mejorado un montón el arte, ¿no? Y a ver. Miren toda la madera que viene. Se fueron desbloqueando varios... Varias mejoras en el Kickstarter. Entonces, por ejemplo, acá las... La maderita viene pintada. A ver. No sé si se... Se llega a ver que están... Que están pintadas las... Los... Los mipples acá. Uno por cada color. Estos sombreritos también... Ah, qué bacán, ¿no? Miren pintados. Miren el dinero. Además de esas fichitas... También puedes utilizar estas maderitas. Está muy bonito. Supongo que es uno para cada color. En verdad no sé... Sí, creo que sí. Es un verde... Negro... O azul, ¿no? Verde, azul... Amarillo... Rosado... Y marrón. Son los colores de... De que van a los jugadores. Este es el... El azul. Pero ahí está. Si dan cuenta, los mipples son pintados. Es una de las mejoras que hubieron. ¿Qué más hay? Bueno, los cubos de recursos. Que creo que es uno es cobre. El otro es estaño. Este todavía lo tengo que revisar bien. Y el otro es el mar o el agua, perdón. El agua. Estos son los cubos. Harta madera. ¿Qué más ha venido acá? Acá hay... Estas son... Máquinas de vapor o bombas de vapor. Bueno, no se ve mucho la... En la cámara que conoce a ver... El... Ahí mejor, ¿no? El pintado. No sé si se llega a apreciar. Esto creo que es para las subastas. La verdad que yo no lo sé. No sé para qué es este... Este tronquito. Bueno, te voy a revisar toda la... Acá hay más... Más material de madera. Y viene pintado que es una de las mejoras. Lo que se desbloqueó en... Uy, está pegado. Así mejor, ¿no? Estas maderitas todas están pintadas. Es una para cada jugador. Ahí están los colores justamente de cada uno de los... De los jugadores. Qué bonito. Este está bien bacán. Estas son las fábricas, las... No sé qué son. Este creo que es el... Bueno, no sé cuál será este. El está daño. Algunos de los recursos ya averiguaré. Más bien. Miren los mineritos también de cada uno de los colores. Miren. Qué bacán esto. También pintadito. Es la madera pintada. Para que lo pongas en tu tablero. Está rosadito. Está bien bacán, ¿no? Todo esto ha venido... Y acá hay unos... Pongo unos mineros neutrales o algo así. Yo no sé todavía... No sé exactamente cómo va el juego. Pero acá hay unos mineritos de color... Color natural. Que también están pintados. Solo que no se nota bien. Como el color es tan claro y la pintura es blanca sobre ese color tan claro, no se llega a notar mucho. Pero ahí están pintaditos. Sí se ve. Ahí está. En la cámara sí se ve. Bacán. ¿Qué más? Uy. Está moviendo. Así se ve bien. Gracias, Ulises. Si están... Están buenos los acabados. De verdad que está... Está bien bacán el... El juego. Estos son los ferrocarriles. También son los ferrocarriles que puedes... Que puedes optar por... Por tener. Vamos a ver por acá. Y... Estos son los marcadores de... Bueno, marcadores de puntuación para ver la cantidad de los ingresos. Y estos son los barquitos. Los barquitos también están pintados. A ver si se ve bien. Ahí están. Creo que esta... Bueno, esta es la primera vez que hago el... El en vivo sobre esta mesa. Esta es la mesa donde normalmente juego aquí en la casa. Y el contraste creo que se ve mejor. Ahora lo he estado haciendo en la mesa del comedor que queda acá al costado. Las transmisiones anteriores. Pero ahorita estoy haciéndolo allá en la mesa en la que normalmente juego. Esta es la de la sala. Y bueno, está... Creo que se está viendo mejor. Es la misma luz de siempre. Una lámpara de escritorio que estoy poniendo. A ver, ¿qué más hay? ¿Qué más tenemos? Se quedó acá. Daditos. Bueno, dados de plástico. Con bajo relieve. Están bonitos. A ver, ahí está. Qué mala mano. Uno, dos y tres. Bueno, escalera. Jaja. No, bueno. No sé para qué sirven estos dados. Habrá que averiguarlo. Leyendo el manual. Y aquí están las cartas. Las cartas, las survey cards. Que son para poder... Ajá. No tiene para abrir. La tijera. Para eso sirve la tijera. Ahora voy a malobrarlo. Y ahora lo bruto. Ahí está. Las ilustraciones de las cartas también son... O sea que cada carta es una obra de arte. Tiene una bolita. Así tenía para... A ver, es fácil tenía. Me acabo de dar cuenta. A ver si se llega a ver. Son bien bacanas las ilustraciones. Bien bonitas. Cada una con su diferente iconografía para... Bien detallado, ¿no? Siempre independiente del idioma. Los juegos de Martin Wallace. Muy buenos. Muy buen diseño. Acá hay un faro. Todos los símbolos bastante grandes. Entiende claramente, ¿no? Que coges un recurso. Lo que te vale. O lo que te cuesta. Pero sí, la información es clarísima. Acá hay como un puerto o algo así. Acá hay una islita. Un islote. Cartas, cartas, cartas. ¿Qué más tenemos por acá? Esto es para... Esto es una de las expansiones. Sí. Esta es la expansión de los inmigrantes. Aquí está la idea de que puedes ahora llevar a tus mineros a otros lados. Acá a Australia, a Sudáfrica, a México y a Michigan, a Estados Unidos. Y esto es... No sé para qué es esto. Estas cartas creo que se ponen también sobre el tablero. O es para la instrucción inicial del juego. No lo sé bien. Pero bueno, son cartas... Debe ser para el número de jugadores, de repente. No lo sé. Y estas cartas son las que se ponen también para los... Sobre el tablero se pone esto para el manejo de los recursos, creo. O el manejo de las acciones. No lo sé. Voy a ver igual. Ahí está. Están bonitas. Estradas. Acá hay algunos tokens más. También de los colores de los jugadores. Esto debe ser para... Ah, sí. La expansión. Ahí dice Expansion Tokens. Hay más. Acá hay más cartas. Esto debe ser para la versión de solitario. Acá está el símbolo del Kickstarter, que es exclusivo para el Kickstarter. O sea, esta... Este solo es exclusivo. Vamos a abrirlo con cuidado. Y volverlo a guardar, porque si me voy a enredar, si no, con todas las... Las cartas que hay acá. Sí, esto debe ser exclusivo para el Kickstarter. Ahora lo voy a leer. La expansión del arsénico. Debe ser. No lo sé. Acá hay algo que sí tiene que ver con la expansión del arsénico. Ahí está. Y un par de losetas más. Que no sé si serán complementarias con esto de aquí, o para la versión de solitario. Pareciera que no. Son diferentes losetas. Sí. Son diferentes losetas. A las de acá. O sea, la... En la información que contiene son diferentes. Acá hay valores de dinero y qué sé yo. Entonces, de repente son para... Bueno, sí. Tiene el loguito del Kickstarter exclusivo. Así que esto debe ser de repente la versión en solitario. No lo sé. Y te vienen solo con un par de bolsitas. No puede... Y esto es el contenido cuna de cartón. Bastante sobrio el... El contenido de la cuna. Pero este es el Kickstarter de TimerStray. Que ya está en mis manos. Completo. El tablero está bien bacán. Muy bonito. Harto material que ha venido nuevo. Lo sacamos por aquí. Y eso era todo lo que les quería mostrar. De TimerStray. El nuevo Kickstarter que tengo en mis manos. Está bien bacán. Esta es la edición expandida. La edición completa. Otro Kickstarter que tengo es el de... Bueno, pero compré la versión posterior al Kickstarter. Que es el Lightplay o algo así. El del... Del Brass. Que lo tengo ahí la versión deluxe. Y eso es todo lo que hay. Sí, súper detallados los mipers, Valeria. Súper detallados. Y eso es todo lo que les quería mostrar. Aquí está el... El unboxing que quería mostrarles. Les agradezco mucho a los que vieron el video. No olviden suscribirse al canal de YouTube. A seguir acá en Facebook. Y también darse una vuelta por Instagram. Donde estoy mostrando lo que estoy viendo. Mañana también voy a hacer un unboxing de otra cajita que me ha llegado. Que mañana ya les voy a mostrar. Gracias por verme. Chao.